Daños materiales y una persona lesionada es el resultado de un accidente de tránsito que se registró en el tramo de la vía Panamericana que atraviesa la ciudad de Estelín. Según testigos, el conductor de la camioneta viajaba en estado de ebriedad. Nosotros venimos sentados ya, nosotros vamos a guardar, vamos para la gasolinera, pero este maje viene como loco haciendo zig zag allí, entonces este maje frena, se viene a pegar el turcazo allí. Un accidente de tránsito de tipo colisión entre vehículos, se da cuando circulaba de norte a sur un vehículo autobús conducido por el señor Otoniel Ponce Díaz. La camioneta es una camioneta marca Nissan color azul. En este accidente se vieron involucrados este autobús que presta servicios como ruta urbana de esta cabecera departamental y una camioneta. El hecho se registró del monumento al centenario de Estelín, dos cuadras al sur. En completo estado de ebriedad, un sujeto conducía esta camioneta, lo que provocó que perdiera el control y se introdujera a esta propiedad, causando algunos daños de consideración. El dueño del inmueble aseguró que los familiares del conductor se comprometieron a pagar por lo sucedido. Con la esposa de él hicimos un arreglo de que me reparen mis daños, pero llamamos a tránsito para que haya un precedente, pues, porque el señor parece que ya es un caso reincidente, pues, de que lo han multado, le han suspendido la licencia y el señor no hace caso, pues. El señor se originó un accidente de tipo colisión con objeto fijo, vehículo camioneta marca Nissan color azul, conducido por Norland Fernando Robles, quien al llegar al lugar del accidente impacta en el porche de una casa propiedad del señor Jorge Omar Lazo, verdad, el conductor de la camioneta, cuando llegamos al lugar, este ya se había ido del lugar dejando su vehículo. El hecho se registró en el barrio Miguel Alonso, al suroeste de esta ciudad segoviana, informó Jimmy Alvarado.